Son las 9 de la mañana del domingo 29 de octubre en el Santuario Mariano de Terrafat. Custodiado por los monjes y monjas de la Fraternidad de Belén, el monasterio está situado a unos 40 minutos de Jerusalén. Los seminaristas del Redemptoris Mater de Galilea preparan la liturgia, mientras los peregrinos, como cada año, empiezan a llegar. Contra todas las expectativas, a pesar de las circunstancias, también este año son numerosos y provienen de todo el patriarcado. Laicos y comunidades religiosas se reúnen con sus pastores para celebrar la fiesta de Santa María, venerada desde hace más de 100 años como reina de Palestina y de toda Tierra Santa. Están aquí para consagrar sus vidas y las de todos los que viven en Israel, Palestina y en toda la diócesis de Jerusalén a su corazón maternal. Y para afrontar este tiempo de prueba y sufrimiento con los sentimientos y la inteligencia de María. Ella, hija de esta tierra que engendró para nosotros al Príncipe de la Paz, convirtiéndose en madre de todos los pueblos. Son muchos los voluntarios que acompañan a la comunidad local compartiendo una misma fe en el amor de Dios y en la obra que Él realiza en nosotros. La misma que realizó en María, Jesucristo. Toda Tierra Santa en este momento es un lugar donde la gente sufre y necesita oración y sentirse unidos en torno a nuestro patriarca. Entre los sacerdotes presentes se encontraba el padre Gabriel Romanelli, párroco de Gaza. Esta solenidad de Nuestra Señora Reina de Palestina y de toda Tierra Santa es una excelente oportunidad para seguir rezando por el fin de la guerra. Esta guerra que ya se ha llevado a miles de personas y miles de heridos. Pedimos sobre todo paz en Gaza, el cese de los bombardeos. Desgraciadamente estoy fuera de la parroquia, por lo que me ha tocado esta terrible situación, pero estoy en contacto constante con ellos. La comunidad cristiana, mil personas de entre los 2.300.000 habitantes en toda la franja de Gaza, sufre lo que sufren todos los habitantes. Están bien, están refugiados en la Iglesia Católica y en la Iglesia Ortodoxa. Pero es cierto que el atentado de hace unos días, que provocó la muerte de 18 personas en la Iglesia Ortodoxa, ha sido un golpe muy fuerte para toda la comunidad cristiana. Son familiares, amigos. Pertenecían a nuestros grupos. Lamentablemente durante dos días cortaron todas las comunicaciones y líneas de Internet. Ya he vuelto a tener noticias suyas. Están bien, pero lamentablemente, cuando recuperaron Internet, la gente se encontró allí en Gaza, con cientos de personas muertas bajo los escombros. Y así sigue siendo la situación muy seria. Si no para, si no llega al norte, donde está la ciudad de Gaza, ayuda humanitaria, para cientos de miles de personas, será una tragedia aún más grave. Si la ayuda no llega allí, será una estrada aún más grave. Aprender a vivir el dolor, afrontando el sufrimiento con la mirada de María, con su fe, con sus sentimientos. Esta es la llamada que la Iglesia dirige a sus hijos y que resuena en las palabras del patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierre Batista Pizzabala. Celebramos la solenidad de María Reina de Palestina, que es la patrona de toda la diócesis. Y es un momento en el que queremos confiar todo lo que tenemos en el corazón, que son muchas cosas muy controvertidas. Mucho dolor, a veces incluso mucha ira, pero también mucho miedo. Queremos entregarlo al corazón de nuestra madre, porque es el corazón de una madre, el que sabe acoger todo esto y también sabe transformarlo. Y en este momento también queremos reconsagrar nuestra Iglesia, toda nuestra diócesis, nuestra tierra. A María Reina de Palestina lo necesitamos porque también es una forma de salir de nosotros mismos. Estamos muy centrados en todo lo que está pasando, hasta el punto de no poder mirar a nada más. En cambio necesitamos confiar, y confiando salir de nosotros mismos. Aprender a mirar todo esto que nos está pasando con una mirada de madre, que siempre es una mirada llena de dolor, pero también de consuelo, de fuerza, de fortaleza, que solo una madre puede tener. Luego debemos transformar nuestra fe en acciones concretas. Donde quiera que estemos, construir siempre oportunidades de paz y de encuentro. No creer que el conflicto, el rechazo, el odio, cualquier otra cosa que sea sombra de muerte, deba determinar nuestras elecciones de vida. Una vez concluida la Eucaristía, tuvo lugar una emotiva procesión de todos los fieles y religiosos por los ardeedores del monasterio, al final de la cual el patriarca impartió la bendición solemne. Inmediatamente después, los presentes vivieron un momento de agape fraterno, signo profético de convivencia en el amor y en el reconocimiento mutuo de todas las realidades existentes, que es la esperanza de la Iglesia, que es la esperanza de María y es la gracia que todos los cristianos le piden a esta tierra, de la que es hija, pero también reina y madre. Gracias. Gracias. Gracias.